El seque del infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar sin mensilidad Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo Nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915 Más conocido por su seudónimo Tintán Fue un actor, cantante y comediante de la época de oro del cine mexicano Actuó en películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, El Revoltoso y otras Trabajó como actor de doblaje en películas de Walt Disney como Los Aristogatos, En el Libro de la Selva Donde hizo la voz de Balú, entre otras películas Hizo célebre en su tiempo al personaje del Pachuco, Tintán Fue uno de los comediantes más importantes y reconocidos de México Y su fama se extendió a nivel mundial Hombre con un gran talento y con una hermosa voz Que protagonizó múltiples películas de gran fama Era famoso entre los famosos Tanto así que un día rechazó a la famosísima banda de Los Beatles Quédate en este video para que descubras este misterio Si, este misterio misterioso El día en que Tintán rechazó a Los Beatles Los Beatles fue una banda de rock británica activa Durante la década de 1960 Y reconocida como la más exitosa comercialmente Y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular Y de la música rock Formada en Liverpool Estuvo constituido desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr Enraizada principalmente en el rock and roll de los años 1950 La banda formada en Liverpool Realizó una portada bastante especial en Sgt. Pepper's Lonnie Hurts Club Band Mismo donde decidieron invitar A una serie de personalidades de todo el mundo Para integrar dicha portada Esto después de rechazarla a Lennon Quien mejor quería a personajes importantes de la historia En dicha portada de su álbum Germán Valdés Estaba en una lista junto a Edgar Allan Poe Bob Dylan Aldous Hussley Marilyn Monroe Karl Marx Sigmund Freud Oscar Wilde Oliver Hardy Marlon Brandon Albert Einstein Diana Doors Lenny Bruce Entre otros Que iban a acompañar al cuarteto británico En ese álbum De hecho Ringo Starr Fue el encargado de colocar el nombre del actor Y comediante En esa lista Eso debido a que el baterista de la banda Tenía un gran fanatismo con la cultura mexicana Siendo Valdés Uno de los más grandes referentes de la comedia Sin embargo amigo suscriptor Para desgracia de los Beatles Tintán Tuvo que rechazar la oferta Debido a que estaba en otro proyecto Germán tuvo que decir que no Debido a que se encontraba grabando Voces para el libro de la selva Siendo Balú El personaje al que le daría vida En la película animada de Disney Incluso Rosalía Valdés Su hija Fue la encargada de confirmar dicha historia Ya que contó que en una ocasión Su papá hablaba en inglés por teléfono Y dijo Que estaba presente el día que recibió la llamada De la oficina de los Beatles La única cosa de la que fui testigo Porque estaba presente Fue de la llamada telefónica de los Beatles En donde tomó la llamada Tintán Y dijo Tengo que cumplir con este compromiso No voy a poder asistir Estaba hablando en inglés mi papá Y nos dijo que fue una llamada de Londres Dijo la hija de Tintán La leyenda cuenta Que después de haber rechazado la propuesta Que era tentadora para cualquiera Valdés le mandaría un paquete Al baterista inglés Mismo que tenía etiquetas Del Estado de México Y donde se presume Había un árbol de vida del municipio De Metepec El remitente decía Saludos de Tintán Germán Valdés Tintán Al final de sus días Padeció una hepatitis Que le ocasionó posteriormente Cirrosis hepática Y que junto a un cáncer de páncreas Causaron su fallecimiento El 29 de junio de 1973 En México Al morir No dejó fortuna Debido a que Televisa confiscó todo Solo un testamento En el cual cobijaba a su esposa Rosalía Y a sus hijos Rosalía y Carlos Que en ese momento eran Menores de edad Tintán El hombre Que rechazó a los Beatles Saludos a Mayra González Nayeli Torres María Soto Diego Alan Romero Martínez Y Natalia Por sus recientes comentarios En nuestro video anterior Si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube recomiende Este video A más personas Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina No sin antes recordarles que El鳥 No sin antes recordarles que Editorias En su Contin8 No sin antes recordarles que levan a su esposa Especial la mesa